Me vuelvo peluda. Es una casa fría. Una casa fría y pequeña. Cuando sales del baño, te envuelves en una toalla, todavía húmeda por el último que la ha utilizado, y corres al piso de abajo para secarte delante del fuego. Es sábado por la noche, así que ponen Bergerac. En el sofá hay seis personas, de diferente tamaño, todas apelotonadas en distintos ángulos. Algunas de ellas están directamente sobre las otras. En el sofá, solo en sentido figurado. Eddie está tumbado a lo largo del respaldo del sofá como un tapete fabricado con un niño de siete años. Recuerda un poco el Senado Galáctico de la Guerra de los Clones. Si en el Senado Galáctico comieran galletas, branston y queso. Entro en la habitación con la toalla a modo de capa y me pongo en cuclillas delante del fuego. Todavía llevo el gorro de baño, una de las mejores cosas de nuestra casa. Es una de nuestras prendas más femeninas. Cuando lo llevo, siento que me favorece. No tanto como cuando me pongo unos leotardos de lana en la cabeza, como si fuera una larga cabellera de princesa. Con todo, estoy bastante adorable. Mientras Charlie Hugenford grita «Jim, solo ha sido un malentendido», empiezo a ponerme el camisón. «¡Oh!», exclama una voz de repente desde el atestado sofá. Es mi madre. «¿Es bello público eso que veo?» «¡Bello público, Kate!» El sofá se pone al instante en estado de alerta. Todo el mundo deja de mirar al ladrón de diamantes de Bergerac y empieza a mirar mi bello público, excepto papá, que parece completamente al margen de lo que ocurre y sigue comiendo galletas con queso mientras ve la televisión. Es obvio que una parte de su cerebro ha evolucionado para ser así, a fin de sobrevivir al horror de la pubertad de su hija. No puedo mirarme el bello público. Tengo que mostrarme indiferente, aunque con franqueza todo esto sea una novedad para mí. El contenido de mis bragas es un poco como mi subconsciente o como el parque que hay al lado de casa. Desde mi horrible cumpleaños he procurado no aventurarme en ninguno de ellos. «¡Mira!», dice mi madre señalando con el dedo. Todo el sofá se estira para mirar. «¡Claro que es bello público! ¡Que las piernecitas se te están volviendo peludas! ¡Estás creciendo! ¡Te estás convirtiendo en una señorita!» Mi madre tiene un modo de decirlo que me hace sentir no solo que es lo peor que le puede pasar a una niña de trece años, sino también que de alguna manera es culpa mía. «¡Mirad!», digo bajándome con firmeza el camisón y señalando la televisión. «¡Mirad! ¡Liza Goddard!». Al día siguiente decido solucionar todo este asunto antes de que se me vaya de las manos. Sencillamente voy a quitarme todo el pelo para que Bergerac vuelva a ser lo más interesante del salón y todo vuelva a la normalidad. «Voy a cometer un delito», le digo a la perra. Está debajo de mi cama, nerviosa, con una mirada torva brillando en la oscuridad. Desde el incidente de mi cumpleaños he conseguido olvidarme del mal rato, pero la perra se ha vuelto aún más nerviosa. La semana pasada se comió el pueblo de plastilina que había hecho Cass. Al día siguiente vimos la cabecita de la mujer que llevaba a la oficina de correos entre sus heces. «Voy a robar una de las cuchillas de afeitar de papá para ponerme guapa». Continúo. ... ... ...